Hola mi gente, soy Will503, nos encontramos aquí en el centro de Santa Ana, frente a Metrocentro. Quería traerles a ustedes un pequeño video de lo que en este mes de septiembre se vive aquí en El Salvador. Generalmente, pues esto ocurre aquí en Santa Ana, ya que en San Salvador, la capital, pues no se vive tanto la fiebre de lo que es las donas. Entonces, estamos exactamente frente al restaurante Mr. Donas. Y quería mencionarles, sentía de hacer este video para mostrarles a ustedes cómo se vive la fiebre de las donas aquí en Santa Ana. Si ustedes pueden ver esas personas que se ven al otro lado de la calle, son personas emprendedoras. Son personas que van al restaurante y compran cierta cantidad de cajas para pues ellos poder revenderlas a las personas que tal vez no tenemos el tiempo de hacer una cola. Porque déjenme comentarle, cuando yo le hablo de la fiebre de las donas, es por la sencilla razón de que todos los santanecos nos agarra de comer donas en septiembre. Todo el año hacen donas, pero vea usted ahí, esa persona se estacionó para comprarse una cajita de donas. Porque el restaurante el cual tenemos ahí enfrente, hay una cola inmensa y yo se lo voy a mostrar más adelantito del video. Pero les estoy mencionando de que me gusta ver la labor de estas personas porque de alguna manera pues todos nos rebuscamos para el sustento de nuestra familia, ¿verdad? Para tener algún tipo de ingreso, poder generar un poquito de dinero y llevar pues a nuestro hogar. Y eso es lo que quiero resaltar en estas personas, que se vienen fuera del restaurante Mr. Donut, compran las donas, hacen colas. Me estaba comentando una señora que se viene desde las 3 de la mañana, viaja desde el Congo para poder venir a comprar 50 cajas de donas. Y eso es lo que hace durante todo el día. Por supuesto, pues ahí ya va ganando cierta comisión ella, le pone otro precio, ya sacadita, ¿verdad? Y la gente que no tiene el tiempo porque trabaja, bueno, les compra a estas personas. Pero, ¿por qué razón los santanecos somos así? Esperamos hasta septiembre para poder venir a comprar donas, poder comernos. Agarra en el septiembre, en el mes de septiembre poder venir a comer donas, ¿se imagina usted? Pasamos desde enero casi todo el año, vean usted ahí. La gente pasa en su vehículo comprando 2, 3 cajas de donas. Y está bien, ¿verdad? Porque ayudamos a las personas para que ellos puedan, de alguna manera, salir adelante en su familia. Porque, de alguna manera, pues el trabajo acá está un poco escaso, ¿verdad? Y de alguna forma tenemos que generar dinero para llevar así a nuestro hogar. Así que ahí las pueden ver ustedes, ¿verdad? Mis respetos para estas personas porque ahí están, ¿verdad? No cualquiera va a venir y emprender de esa forma, invertir cierta parte del dinero. Y ahí ustedes pueden ver cuántas cajas tienen de donas ellos ahí. Vamos a tratar de pasar porque aquí, bueno, no nos fuimos por la pasarela porque quería mostrarles yo esto. Vean ustedes aquí, yo admiro a estas personas. Aquí usted puede venir. Si no quiere hacer colita, pues usted puede venir y comprarle a estas personas donas. Hay rositas también aquí. Vean este jovencito, también está emprendiendo. Y pues la verdad, podemos ayudarles a ellos. Ellos de temprana ahora. ¿Desde qué hora se vienen a vender ustedes aquí? En los años de la aguja, ella. ¿Y la caja de donas, qué cuesta la rellena? ¿Qué cuesta la caja de donas rellena? ¿Ocho dólares? ¿Ocho dólares? ¿Y la que no es rellena, la tradicional? ¿Siete de la caja? Siete de la caja. Bueno, así de que ustedes pueden venirse exactamente frente al restaurante. Y usted puede colaborar. Vean esta persona, es emprendedora. Me imagino que para poder comprar estas cajas, ustedes tienen que venir más temprano aquí, ¿verdad? Madrugan ustedes, ¿verdad? Vean esta mujer, en verdad, pues es de admirar. Ella se viene temprano al restaurante, hace cola, para poder venir a comprar su dona, ¿verdad? Así que la invitación es para todos aquellos de aquí de Santa Ana. Usted anda preciso, no tiene el tiempo para poder pasar al restaurante, ya que las colas son bastante largas. Puede venir usted aquí también, comprarles a ellos. De esa forma les ayudamos a estas personas. Así es de que la caja rellena cuesta ocho y la tradicional cuesta siete, así es, ¿verdad? Así es de que ahí estamos dejándoles imágenes. Y este jovencito, pues que vende, esas son flores naturales, ¿verdad? Sí, naturales. Son, vean ustedes, lo que este jovencito está vendiendo. Qué bueno, felicidades. Eso es lo que les quería mostrar yo a ustedes, cómo la cola, ya cuando venimos nosotros a este lugar, pues habían solo cuatro personas, pero ya la cola está un poco más grande. Eso significa que para que usted pueda comprar donas, tiene que esperar mínimo dos horas. Esto es la feria de la donas, aquí en Santa Ana. ¿Cuál es la razón por qué se aglomera la gente en este lugar? Simple y sencillamente porque solamente hay un restaurante. Solamente, aunque trabajen 24 horas, pero usted viene en la mañana, ya hay cola. Viene mediodía, hay cola. Por la noche, de madrugada, la gente emprendedora, las que salen a revender sus cajitas de donas, tienen que venir a hacer sus colas y aprovechar cuando ellos pasan a comprar bastantes. Como le digo, pues es de admirar a estas personas, ¿verdad? Porque ellos de esa manera, pues logran ganar un poquito de lo que invierten. Así es de que aquí estamos desde Santa Ana, a todos aquellos que están ahí pendientes de nuestros videos. Santa Ana, Ciudad Morena, El Salvador. Fíjense que nosotros nos dejamos venir a este lugar porque traíamos la intención. Bueno, yo creo que Abby ya está haciendo cola. Les comentaba que cuando nosotros venimos solamente habían como cuatro personas en la cola, ¿verdad? No sé si, bueno, no, ya no logró Abby. Está como en la octava, ¿verdad? Para poder venir usted y querer comprar donas, tiene que traer tiempo suficiente. Tiene que traer mínimo de unas tres a cuatro horas para poder venir y esperar. Vea usted ahí, ¿verdad? Sol y tener pues paciencia, por supuesto, ¿verdad? Porque hay gente, no todas las personas son para consumir, ¿verdad? Para llevar unas dos cajas, sino que ahí hay gente haciendo cola que van a llevar hasta 10, 20 cajas. Entonces, si ya no hay existencia, tienen que esperar las que están horneando. Eso significa que se va a tardar aún más. Así es de que nos venimos con Jonathan. Hola, Jonathan. Hola. ¿Está larga la cola? Sí. Jonathan quería comer donas, pero le mencionamos que para poder hacer eso hay que tener paciencia y hay que hacer una buena cola, ¿verdad? Sí. Y yo creo que la Abby ahí, ahí donde está, mínimo va a tener que esperar, Sandra, va a tener que esperar de una hora a dos horas, ¿verdad? Así es de que le llevo ese corto video a todos ustedes ahí. Les dejo imágenes para que vean cómo se vive la fiebre de la dona aquí en Santa Ana. Nos vemos en un próximo video. No se le olvide suscribirse a nuestro canal Will 503. Estamos ahí. Bendiciones a todos. Chao, chao.